Muy buenas gente, aquí estamos en un unboxing Estamos en el unboxing de los juegos de Gamecube Que ya sabéis, bueno, ya sabéis que me regaló Muchísimas cosas un amigo, vale Que me los dio Y hoy voy a traer los juegos de Gamecube que me ha dado, vale Como dije, en los de la Play Como voy a decir, en los siguientes Bueno, en los siguientes no En los siguientes no voy a decir ya Porque no los tuve, no tuve ninguno Pero bueno, en este si que hay alguno que Tengo, vale, pero hay algunas cosas En otras ediciones diferentes Y la verdad que bueno, hay muchísima variedad Y todo juegajos, o sea, todo son juegajos O sea, la Gamecube tuvo un catálogo Que a mi personalmente me encantó Es una consola que me encantó, aunque ya sé que pasó Sin pena ni gloria, pero bueno Yo recomiendo compraros una Gamecube de segunda mano Porque tiene juegos que es que Merecen muchísimo la pena, así que vamos allá Tenemos el primer puesto Soul Calibur 2 Es un juego que no lo tuve Este juego no tuve, pero Si que, si que lo jugué O sea, me acuerdo que salía Link aquí En el juego Y dije, buah Si sale Link Tengo que jugarlo O tenerlo Lo que pasa que bueno Como no era un juego de Zelda Al final acabé sin comprarme Pero si que, si que lo jugué Y la verdad que Los recuerdos que tengo Son muy positivos Y Y me gustó bastante El siguiente es un juego que Si que jugué también Pero no lo tuve Ahora tengo la remasterización Pero es un Juegazo, o sea vamos El Resident Evil 1 El remake que salió para Gamecube La verdad este Este juego es Es una auténtica Maravilla O sea, os recomiendo A todo el mundo Que tengáis este juego Ha salido ahora en PS4 Y Xbox Y PC también La remasterización del remake O sea, la remasterización De este juego Lo jugué Una auténtica maravilla Volver a jugarlo Y en Gamecube Lo jugué yo este Este juego Pero no lo tenía Así que Genial O sea, genial tenerlo Ya veis ahí En dos discos pequeñitos La verdad que Muy muy genial tenerlo El siguiente juego Me vais a matar algunos Eh Ya sabéis que soy Gran fan de Metal Gear Solid Incluso El anterior verano Antes del que saliera El 5 Me pasé Toda la saga Al completo de nuevo Porque bueno Ya sabéis que con los años Pues se va olvidando uno De los juegos Y me pasé Toda la saga Al completo Pero había un juego Que no sabía Ni que existía Y fíjate tú Por donde Lo tengo aquí Y es el Metal Gear Solid De Twin Snake Que es el remake Del Metal Gear Solid 1 O sea, la verdad que Uno de los juegos Que más me ha gustado Sin duda De Metal Gear Solid El 1 Me lo pasé Pero decenas de veces El juego Al final me lo sabía Todo de memoria Pero la verdad que Tenía un remake Y no me había enterado O sea La verdad que Que juegazo exclusivo De Gamecube Que había Y no me había enterado Eso es como El Resident Evil Esto también era exclusivo El remake Y la verdad que Brutal O sea, brutal Este catálogo de Gamecube No sé cómo No hizo que la consola Saliese disparada Para arriba La verdad Y tengo muchas ganas De jugar a este juego Que no lo he jugado yo todavía El siguiente Si que me lo compré Este juego Lo tengo En Yo creo que En 4 ediciones En la de PC La tengo en PS3 La tengo en No, en PS3 No O sea En PC En PS2 En Gamecube En 3 Y el cuarto Va a ser en PS4 Cuando salga en octubre Y es Resident Evil 4 Que juegazo Chaval A mi este me encantó Vale Ya sé que Cambió un poco La dinámica de Resident Evil Pero Fue un juego Que me encantó O sea Este Me lo he pasado Pero No sé No sé cuántas veces Me he pasado este juego Y la verdad que Que es un juegazo Es un juegazo Y Y bueno Ya sabréis Otro exclusivo de Gamecube Es que no entiendo Cómo la consola No pudo despegar La verdad O sea No No consigo entenderlo Otro juego Que jugué Y no tuve Y Y O sea Lo tengo de De la remasterización Pero En Gamecube No tenía el original Y es Resident Evil 0 Dios 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 Que juegazo también O sea Es que Es que son juegazos auténticos Es Yo os recomiendo totalmente Comprar o jugar a estos juegos Porque son Auténticas joyas ¿No? Son auténticas joyas Este juego si lo tuve Lo tengo Y en dos ediciones diferentes Y esta es una Bueno Es una edición que Igual que la que tengo Pero con la caja dorada Está guay La caja dorada La verdad Y es el Zelda The Wind Waker Joder Este juego Y bueno Ya sabéis Hice el unboxing también De Zelda The Wind Waker HD Para Wii U Que tengo ahí arriba El juego Pero no tengo la Wii U Así que todavía no he podido jugar Pero es que el juego Me encantó Bueno Y en este pack También traía El Ocarina of Time Para Gamecube Impresionante juego El mejor juego de Zelda Sin duda El Ocarina of Time Para mí Claro Y bueno Traía dos discos Uno para el Ocarina of Time Otro para el The Wind Waker Y además el Ocarina of Time Traía una dificultad Que solo había salido en Japón Hasta entonces Que era de Master Quest Era como otro Ocarina of Time Pero con Con puzzles distintos Y tal Y es Impresionante Impresionante juego Este pack era Vamos Telita Y estos dos juegos Que faltan Si que los tuve también Bueno Los tuve y los tengo Y la verdad que son Brutales O sea Son muy buenos Metroid Prime El juego en primera persona De Samus Aran Impresionante No puedo decir Me acuerdo que con el boss final Era un bichaco así Gigante en negro Y conseguías un Un arma de plasma nuevo Así que echaba como un rayo blanco Y era negro O no sé No me acuerdo Pero era brutal el último arma Tío O sea Que increíble juego O sea me encanta Este juego Vamos Es que tiene juegazos la Gamecube Es que no puedo decir otra cosa Luego Bueno No voy a empezar a hablar de juegos de Gamecube Pero es que tiene un catálogo impresionante Y luego el Star Wars Rebel Strike La verdad que este juego también Lo tuve Lo tengo Y es increíble O sea Si os gusta Si sois apasionados del mundo de Star Wars Este juego es Es increíble También estaba el El de Clone Wars También lo tengo Para Gamecube También Un buen juego O sea me encantó Y bueno Esta es la colección de Gamecube La verdad que Ostras Menuda Menuda Colección Y que juegos Algunos los tengo Otros los jugué Y no los tengo Otros Bueno si Me parece que los jugué Todos los que tengo aquí Pero hay Si En este caso si He jugado a todos los que tengo aquí Pero hay algunos juegos que no tenía Así que perfecto Se amplía mi colección Con juegazos Tremendos Y nada Espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado un like favorito Os agradecería muchísimo Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós!